Mi vida es una obra De teatro, de ciencia ficción Nadie sabe lo que pasa detrás del telón Soy la reencarnación Llámame de Black Capricorn Nacido en Maryland Concretamente en Baltimore De Alabama a Louisiana De Louisiana a Nebraska Tan cerca de Wyoming Tan lejos de Michigan En el horizonte está Más allá de Dakota Nos separa una línea Y yo sé que está en Canadá Nos quedamos sin tiempo Y el tiempo pasará tic-tac Nos quedamos sin tiempo Y al tiempo le da igual tic-tac Nos quedamos sin tiempo Y el tiempo pasará tic-tac Nos quedamos sin tiempo Y al tiempo le da igual tic-tac Al tiempo le da igual Al tiempo le da igual El tiempo pasará Y tú no me verás Dejaste en Michigan Las dores marchitas Si no te veo tras de mí Y no sé qué pasará Y maldito sea el tiempo Maldito sea el tiempo Maldito sea el tiempo Al que todo le da igual Sí, quizás sea el momento Quizás sea el momento Quizás sea el momento Y dejando todo atrás Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Nos quedamos sin tiempo Y el tiempo pasará tic-tac Nos quedamos sin tiempo Y al tiempo le da igual tic-tac Y al tiempo le da igual 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 Y el tiempo pasará Y el tiempo pasará Y el tiempo pasará Y maldito sea el tiempo Maldito sea el tiempo Maldito sea el tiempo Maldito sea el tiempo Al que todo le da igual Quizás sea el momento Quizás sea el momento Quizás sea el momento Dejándolo para atrás